India Martínez presenta públicamente a su novio Ismael en Planeta Calleja tras siete años de relación. La cantante ha dado un paso más en su relación y ha querido presentarle en una nueva entrega de Planeta Calleja. India Martínez se ha embarcado en una nueva aventura al lado de Jesús Calleja en Planeta Calleja, y junto a ella ha estado su novio, un joven de lo más misterioso hasta el momento y al que no había presentado en sociedad. La cantante viajó hasta Nepal para ascender al Everest, pero ha querido hacerlo sola. Por otro lado, ha revelado algunos de sus secretos más íntimos después de llevar más de siete años juntos. Su chico se llama Ismael Vázquez, es sevillano, tiene 34 años y es instructor de capoeira. Se conocieron cuando la cantante se apuntó al gimnasio y surgió el amor entre ellos dos. La cantante ha querido contar cómo se siente en este momento a su lado, diciendo, estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil. Por otro lado, él también ha contado cómo fue el momento en que conoció a la cantante, la vi, caí y me enamoré. Además de ser un experto en artes marciales, es especialista de cine y en un de las series en las que ha podido trabajar ha sido en el barco. La pareja vivió un momento de tensión después de estar separado por las condiciones climatológicas, para posteriormente reencontrarse dando paso a una bonita escena de amor con beso incluido. Ayer me asusté. Me acordé mucho de ti. Me ha hecho sentir y pensar muchas cosas, decía Ismael Vázquez a su novia. Además de mostrar lo bien que le va en el amor, la cantante ha contando que sus inicios fue horn muy humildes y que ella y los suyos no tenían ni para pan, mi padre cambiaba constantemente de trabajo y mi madre era ama de casa. El barrio que nací era conflictivo. Yo he salido del colegio y he visto cómo apuñalaban a mi tío. Eso te hace más fuerte. Con esta cara de buena, me peleaba todos los días en el colegio. Normalmente corría, pero cuando me ha tocado me he enfrentado y he tirado piedras y roto narices.